Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android también te voy a invitar al servidor de Discord Pokéhook Coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP ahora sí, entra el vídeo y muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal estamos con otro vídeo sobre Pokémon Go, gente, vídeo muy rápido, vídeo muy corto les traigo dos códigos promocionales totalmente gratis para canjear en el juego son códigos que ya llevan tiempo, digamos sin circulación o disponibles pero estoy seguro que muchos no los habrán canjeado así que pues la idea es que intenten y los puedan canjear los códigos es uno de Pokéballs y el otro es de esta ropa patrocinada vale, lo que es la chaqueta de Perision y pues el cubrebocas, mascarilla, tapabocas, como le digan en su país vale, esto para que lo tengan en cuenta tiene unos guantes y demás, ya lo vamos a ver pero entonces para antes de canjear los códigos quería saludar a los miembros del canal como siempre saluditos para Dianita CTR, para TJ Skin Supremex, Metrox, Apolinario Osorio, Juan Matincho, Guido Pucol Cristian Hernández, Ángel Rivero, Arturo Álvarez, Rodríguez Chávez saludos para Libertario de la Libertad saludos para Hernán y Arturo MS muchas gracias por el apoyo que le dan en el canal y saluditos desde Colombia ok, entonces los códigos van a quedar aquí en descripción o en el comentario fijado simplemente los van a copiar o pegar sin embargo pues ya también se los voy a dictar vale, aquí como pueden ver abrir pues esta cuenta no los he canjeado ni nada entramos aquí donde dice patrocinado y pues esto es lo que tenemos, cierto entonces nos vamos a ir al apartado de la tienda listo, aquí al apartado de la tienda lo desplazamos todo hacia la parte de abajo para canjear el código, vale el primer código sería de la siguiente manera todo en mayúscula, la letra L RQEV2VZ59UDA vale, ese sería el primero damos en canjear esperamos y como pueden ver nos va a dar lo que es la chaqueta el correo vocal como les decía patrocinado de Berizion esto para los que no lo han reclamado muy importante, si ustedes en su cuenta ya lo reclamaron les va a parecer un error que la bolsa está llena o que simplemente en la ubicación no lo pueden canjear pero es porque ya lo tienen listo y el otro pues son solamente 10 Pokeballs pero sé que a muchos les vendrá bien también para legales y pues toda la cosa listo, entonces vamos a canjear el otro vale, y el siguiente código como les digo es de 10 Pokeballs también para los que no lo han reclamado lo mismo lo vamos a poner aquí en esta parte y es el siguiente todo en mayúscula también la letra E9K4SY77F5623 canjear y vamos a ver que son 10 Pokeballs pero pues los códigos les funcionan digamos la chaqueta está bastante bien me parece a mí lo que es la ropa si, entonces pues ya ustedes también deciden si la usan, si no la usan pero la verdad si me gusta es de Berizion como les decía anteriormente eran los códigos promocionales gente espero pues les ayude a los que no los han canjeado no olviden dejar su like y suscríbanse aquí en la campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!